Muy buenas amigos de la red, ¿cómo estáis esta semana? Como habréis podido imaginar al leer el título del vídeo, hoy vamos a ver unos tips o trucos para que los recién llegados al mundo del dibujo o los no tan novatos aprendan algunas técnicas para mejorar sus dibujos. Voy a dividir esta sección en tres vídeos para que no sean demasiado largos y así poder explicar mucho mejor cada tip. Y sin más dilación, empezamos ya. Copiar para aprender. Muchas veces nos hemos visto en la situación en la que no sabemos cómo empezar a hacer un dibujo y para salir del paso simplemente hemos buscado cualquier dibujo ya hecho para copiarlo. Al principio esto es lo que hace la mayoría y de hecho es la mejor forma para aprender, ya que si desde el inicio observamos objetos reales nos va a servir, por ejemplo, para aprender las proporciones y relaciones de tamaños de los objetos o personas y también sabremos cómo dibujar las luces y sombras en distintas situaciones. En relación con el tipo anterior, muchas veces también ocurre que hay situaciones en las que queremos dibujar un objeto pero no tenemos ninguna imagen de la que copiarnos o tomar referencias. Es aquí donde entra en juego la parte imaginativa de un artista. En alguna ocasión habréis visto que hay algunas personas que dibujan directamente de la imaginación sin necesidad de fijarse en nada más. Esto solo será posible cuando hayas dibujado muchas posibilidades distintas, ya sea un mismo objeto en distintas perspectivas como en distintas situaciones de luz. Es entonces cuando podrás imaginarte todo lo anterior y serás capaz de dibujar sin referencias. Espacio del dibujo ¿No te ha pasado alguna vez que has empezado a hacer un dibujo pero cuando avanzas hacia arriba o abajo o hacia los lados de repente se te acaba la hoja y ya no puedes terminar el dibujo? Esto puede ser bastante común si desde el inicio, antes de empezar a dibujar, no has tenido en cuenta qué posición ocupará tu dibujo en la hoja. Por ejemplo, si dibujas un caballo no puedes empezar a hacer la cabeza a mitad de la hoja porque luego no vas a tener espacio para dibujar el resto del cuerpo. Lo que puedes hacer es tomar referencias de algunas partes de ese animal, persona u objeto para que luego no te falte espacio. Estudiar la forma del objeto En relación con el tip anterior, una vez hayamos tomado las referencias del objeto que quieras dibujar, es bueno relacionar algunas de sus partes con figuras geométricas ya que estas también nos van a ayudar a colocar mejor cada parte de ese objeto y veremos de modo general si las proporciones están más o menos correctas De lo general a lo específico Una vez tengamos hechas las formas más generales, como las que mencioné en el tip anterior cuando hice las formas geométricas, es a partir de aquí cuando ya podremos empezar a dibujar los detalles más concretos y específicos En este caso, aquellos detalles que harán que este animal sea un caballo y no un burro Dibuja el objeto completo Es posible que en algunos casos uno sepa dibujar algunas partes de un objeto o personaje pero otros no Por ejemplo, sabes dibujar todo un personaje pero luego resulta que sus brazos se esconden por detrás del cuerpo porque no sabes cómo dibujar las manos Si siempre escondes aquello que no sabes dibujar, nunca vas a conseguir que te salga en el futuro Tienes que dibujar siempre un objeto completo, con todas sus partes, aunque algunas se te den peor Lo que tienes que hacer en este caso, si no te salen las manos, es intentar practicarlas por separado sin necesidad de dibujar el cuerpo completo hasta que te salgan y ya podrás dibujarlas sin temor a que queden peor que el resto Sé autocrítico La primera crítica que vais a recibir de vuestros dibujos, antes de la de cualquier otra persona, va a ser la vuestra propia Esto es muy importante, ya que si a vosotros no os gusta vuestro propio dibujo, va a ser difícil que le guste a los demás aunque siempre hay excepciones Con esto, lo que quiero decir es que debéis de analizar vuestras obras todo lo necesario como para saber qué fallos habéis cometido y así poder arreglarlos o al menos no repetirlos en futuros dibujos Siendo autocríticos vais a conseguir estar contentos con el resultado final Al menos vosotros mismos, ya que siempre os encontraréis con alguien que le saque Vegas porque seguramente no sea el estilo que a él le guste Pero al menos tú has hecho lo mejor que has podido Y hasta aquí la primera parte Dadle a like si os ha gustado Y hasta que llegue el próximo vídeo ¡A seguir creando! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.